En la que es Viernes 21 de diciembre del 2018 Tenemos el solsticio en esta área de invierno Cerramos un ciclo para los mayas, los solsticios También marcaban cambios Ahorita comienzan a ser los días más largos Agradecer las bendiciones que hemos recibido El agradecimiento abre las puertas de la abundancia Tenemos el día de la tierra Entonada Jo Cabán El kin O día Número 57 De los 260 kines O días Del calendario sagrado maya solkin Estamos en la onda encantada del caminante del cielo La quinta trecena maya Y con el tono 5 la barra Comandamos Reunimos los recursos para alcanzar El propósito que nos marca Ben Explorar los espacios Viajar Liberar creencias que solamente nos limitan Y lo hacemos a través de la tierra Cabán Conectándonos con la madre tierra Con la naturaleza Pasando tiempo en la naturaleza Es la más grande maestra y sanadora La mayoría de las personas Hemos perdido el contacto Caminar descalzos Abrazar un árbol Hoy estuve caminando Y abracé unos árboles Hermosísimos Unos abuelos Y uno Realmente si te conectas Puedes sentir La energía Como nos ayuda a sanar Imagínate Están realmente Enraizados Pero hemos perdido ese contacto La tierra Nos pide Que prestemos Atención A las señales A las sincronicidades Que se dan en nuestro camino Esas aparentes casualidades Una llamada telefónica De alguien que estabas pensando Encontrarte con alguien Que no has visto en mucho tiempo Etcétera Tienen el potencial De cambiar Completamente El rumbo De nuestros caminos Eso es Si estamos En la tierra En el aquí Y ahora En canal central En vez de estar En canal De lista de compras En canal De dramas familiares Ahorita Se presta mucho O dramas personales Las personas Que están solas Quieren estar Acompañadas ¿Verdad? Porque todo mundo Nos hacen ver Que la celebridad Es abrazado Con alguien más Y etcétera Y qué lindo Si estás con alguien más Pero si no agradece Que estás solo Sola Y te estás aprendiendo A estar bien Contigo mismo Estas fechas Son las verdaderas Pruebas Realmente La tierra Nos recuerda Que somos seres Espirituales En una experiencia Terrenal El alma Encarna En un cuerpo Físico Y tenemos Una experiencia Física Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Es la evolución Estamos evolucionando Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Ser más conscientes Nos perdemos En el Maya En la ilusión Conectarnos Con la tierra Agradecer El tono Número 5 Numerología Maya La barra Es la vibración Del centro Es la vibración Del liderazgo Es la vibración Del poder personal Utilizar Nuestro poder personal Para apoyar A los demás El único Y verdadero Liderazgo Es por ejemplo No es por imposición En esta experiencia En este Maya Nos han hecho creer Que las personas Todo es por imposición El liderazgo Personas Las personas Que liderean No son las más conscientes Son con más grandes Egos Que se han perdido En la ilusión Y es parte de Un verdadero líder Una verdadera líder No dice lo que se tiene Que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen Solas El liderazgo Es por ejemplo Recordar eso Y bueno Nos está guiando La serpiente En la cruz de oráculo Recordando que hay Cuatro energías más Aparte del El kin Que nos apoyan El kin guía Es la energía guía Y es la serpiente Chichán El glifo maya Número 5 Y la serpiente Es muy importante En la cosmovisión maya Tenemos a Kukulcán A Quetzalcóatl La serpiente La serpiente emplumada Tiene muchos significados Pero uno es la serpiente Que es lo terrenal Una serpiente Pasa toda su vida Pegada a la tierra Con el ave Que es el cielo Lo espiritual Es la unión La serpiente Nos invita hoy A disfrutar De lo material Una buena comida Un buen libro Una buena película Que te inspire Disfrutar Gozar Pero evitar apegarnos Como la mayoría Que creemos Que la felicidad Depende de las posesiones Y no es así Pregúntale a una persona Que si conoce a alguien Con mucho dinero Un millonario Si es feliz Por las posesiones Si no te ayudan Obviamente Se necesitan Pero la felicidad Es una decisión personal Prestar atención A nuestro cuerpo El cuerpo habla Un excelente día Dime que te duele Y te diré quien eres Conócete por tus enfermedades La enfermedad Empieza a nivel emocional Entonces prestar atención Al cuerpo Cuidarlo Y elevar nuestra energía vital Kundalini La mayoría Confundimos sexo Con amor Así nos enseñan En las películas Un excelente sexo Es amor Me enamoro De aquí soy Quiero más Quiero día Quiero noche Quiero a todas horas Y eso no es La verdadera intimidad Que es la serpiente Es realmente Poder expresar Nuestros miedos Nuestros Ansiedades Todas esas emociones Sin miedo A que nos juzguen Realmente ser íntimos Poder expresarnos Un buen día Para Para disfrutar Realmente De esta experiencia Física Material La serpiente Es la fuerza vital Es el instinto Un buen día Un buen día También para pasar Tiempo a solas Para regenerarnos Verdad Una serpiente Cada cierto tiempo Se retira Y pasa tiempo En una cueva sola Cambiando su piel Regenerándose Ha llegado Ha llegado el momento De regenerarnos Y bueno Continuamos En la trecena Maya O onda encantada Del caminante Del cielo Estamos en el Peldaño 5 La onda encantada Corre hasta el 29 de diciembre 2018 Entonces todas Estas celebridades El caminante Del cielo Nos invita A explorar Los espacios A vigilar A liberar Creencias El viaje De introspección Ha comenzado Realmente La valentía No es Absencia De miedo Es enfrentar Los miedos Ha llegado El momento De realmente Explorar Mirar Al espacio Los portales Estelares Las estrellas Hay mucho Que explorar Y vigilar Especialmente La mente Porque estos Trece días Pueden ser Muy mentales Recordar Que la mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia No somos La mente La mente Es dual Puede ser Tu mejor amigo O tu peor enemiga La mente Es como Dos lobos Hambrientos Que están En conflicto Va a ganar El que alimentamos Prestar atención Dejar de pensar En cosas Que no queremos Procurar Enfocar Nuestra atención En aquello Que nos empodera Que nos hace crecer Que nos ayuda No es un trabajo fácil Y por eso Estamos aquí En esta experiencia Para aprender A manejar Estas herramientas Maravillosas Es algo Que nos diferencia De los seres De la naturaleza Ellos están En su evolución Eventualmente Van a tener Una mente Que puedan Utilizar Tienen una mente Obviamente Pero una mente Que puedan Utilizarla Como nosotros De alguna manera Y luego Aprenderla Para pasar A siguientes Mayores niveles De conciencia Si te interesa Conocer más De ti Te gustaría Que el año Que entra Fuera Realmente Diferente No porque Nos ponemos Calzones rojos Vamos a traer El amor No porque Sales con una maleta Corriendo a medianoche El 31 de diciembre Vas a traer Los viajes Es muy noble Y la intención Está ahí Es trabajar En nosotros Para que las cosas Cambien Cuando comenzamos A conocernos Esta información Nos ayuda La carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa No es para decirte Si te están poniendo El cuerno Con quien anda Que te va a pasar Y todo eso No Nadie puede predecir El futuro Realmente Te ayuda a conocer Más las tendencias De tu energía Cuáles son Las tendencias En luz En sombra Especialmente La sombra Para reconocerla No podemos Cambiar algo Que no reconocemos Conoce tus dones Tus desafíos Tus retos Tu propósito A través De una sabiduría Ancestral Si te interesa Una carta Maya De pareja O combinación Herigética Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Que mejor inversión Que tú mismo Que tú mismo A mí me impresiona Porque es algo Que nos ayuda Y la mayoría De las personas Preferemos gastarlo En No sé En un bar En algo así En una gran fiesta En comprarme ropa Y todo Porque así Y no invertimos En nosotros Si quieres Que las cosas Cambien Cambian tú De otra manera Va a seguir El siguiente año No va a ser diferente Va a ser lo mismo Pero diferente año Y al principio Todos muy emocionados No las primeras Dos semanas Me meto al gimnasio Ahora sí Voy a soltar Esta persona Voy a hacer esto Y a las dos semanas Tres semanas Ya volvemos A repetir patrones Somos criaturas De hábito Gratitud infinita Por su atención Nos reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Hay un junapú Hevamaya Hemahog Amor 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 Gracias.